Después de ver esta película estoy decidido, mis hijos no van a tener payasos en sus fiestas Papi, quiero un payaso para mi cumpleaños Eh, payaso, eh, ¿por qué no mejor un mago? Pero papá, yo quiero un payaso ¡Mago! dije It Así que It, o eso, es la nueva película de terror que adapta a la novela de Stephen King Esta versión nos sitúa en Derry Una ciudad donde cada 27 años niños desaparecen en una cantidad alarmante Y esta vez no es la excepción George, el hermano menor de Bill, el protagonista, es arrastrado dentro de un tragante de agua por el payaso demoníaco conocido como Pennywise Junto con sus amigos, Billy está buscando una manera para encontrar a su hermano Pero poco a poco Pennywise está atormentando a cada uno de los integrantes del grupo con lo que más temen Durante toda la película, estos niños son magníficos Sus personajes son complejos, te puedes relacionar con ellos y comparte sus miedos Cada uno tiene sus propios demonios en casa, pero se ayudan el uno al otro para seguir adelante Jaden Lieberherr es fenomenal mientras tartamudea su camino al rol de Billy Finn Wolfhardt, que recordarás de Stranger Things, es graciosísimo Y Jeremy Ray Taylor es un godito adorable, pero con agallas Me gustó como era de cruda la película, no era ni vulgar ni excesiva, sino la cantidad correcta de violencia y lenguaje En muchas otras cintas, los niños no actúan de su edad, son siempre muy inocentes, pero no en it Las conversaciones que tenían los personajes eran las mismas de cuando yo tenía 11, 12 años Piénsalo, cuando eras de esa edad no decías Hola compañero, ¿me podrías prestar tu balón? No, siempre tenías que enseñar tu clase Hijo de p***, vení, dame esa... Ja, niños Pero si tú todavía hablas así... Cállate mier... Pero asumo que no entras a esta película por la trama Lo que de verdad te interesa son los sustos, y It tiene mucho de eso Pennywise, el payaso es petrificante Sus muecas y tono de voz te dejan helado cada vez que aparece en pantalla Bill Skarsgård hizo un muy buen papel interpretándolo Y cómo lo vistieron y maquillaron es inquietante Tuve momentos tensos en la sala como este ¿Qué? Hasta los machos nos asustamos Puede que sintieran miedo en esos instantes Pero lo malo es que el sentimiento desaparecía rápido Porque las secuencias con Pennywise eran muy cortas Otro aspecto que no me gustó de él Fueron los efectos visuales que utilizaron en ciertas partes El CGI de cuando abría la boca o movía las piernas Parecía ser de la primera película de los hombres de negro Dejando de lado eso, hay visuales cautivantes en esta película Te sientes sumergido en los 80 a tal punto que se asemeja a Stranger Things La banda sonora me dejó igual de impresionado Habían partes donde la música creaba toda la escena de suspenso ¿Sabes a qué me refiero? Ese sonido de violín roto No me malinterpreten Disfruté mucho de esta película pero no es lo que esperaba It no es para nada sobre el payaso Pennywise Es más sobre cómo unos niños están tratando de resolver un crimen Y cómo se están alejando de sus problemas en casa Y la dinámica sobre este club de perdedores es la mejor parte de la película It tiene éxito como un drama pero no como una cinta de horror de Stephen King Esta película sería buenísima aún si un payaso endemoniado no estuviera en ella Así que ¿Cómo calificaría a It? Si quieres regresar a tu infancia pero quieres una pizca de trauma en ella Y una fobia por globos rojos It te hará flotar No se queden para la escena de los créditos, no lo vale Bueno y esta fue mi reseña de It Ahora es tu turno para que me digas qué es lo que piensas ¿Qué te pareció? ¿Cuál es tu película favorita de miedo? Cuéntame en los comentarios de aquí abajo Si eres un peliparrandero o peliparrandera y te gustó este video Compártelo, dale like, suscríbete Subo videos todas las semanas También puedes seguirme en Facebook, Instagram y Twitter Prometo seguirte de regreso ¿Tienes una película o series que vea? Deja tu sugerencia en los comentarios de aquí abajo Y podría hacer mi siguiente reseña Y por supuesto no olvides checar mi canal para más contenido peliparrandístico Hasta la próxima Oh, me da una canción en la cabeza Yo contigo, tú conmigo Quiero ser tú